Los escándalos se presentan con mayor fuerza entre los conductores de Ventaneando y esta vez fue el turno de hablar sobre Jimena Pérez Lachoco y su parentesco con la conductora Atala Sarmiento. Te invitamos a conocer más de esta historia. Jimena Pérez Lachoco, de 38 años, se encuentra en el mejor momento de su vida en el ámbito laboral dentro de Ventaneando y con su esposo Rafael Sarmiento, de 43, y sus hijos Iker, de 7, e Iñaki, de 3. La conductora Jimena Pérez Lachoco reveló en entrevista con TV Notas que lleva 10 años en el programa Ventaneando y 15 trabajando con Patti Chapoy, considerando el hecho como la mejor etapa en su vida, esto como si fuera un mensaje para Atala Sarmiento. Jimena Pérez Lachoco aseguró que fue difícil ver a su cuñada Atala Sarmiento salir de Ventaneando y tras la polémica desatada esperó a que se calmaran las aguas para brindar su punto de vista sobre el caso y reafirmar el ideal sobre su permanencia en TV Azteca. La presentadora de Ventaneando explicó que las personas la criticaban por no renunciar a TV Azteca, cachándola como la peor cuñada del mundo, sin embargo, ella siempre fue feliz en el lugar en el que está, por lo que no cedió a los ataques. Al preguntarle sobre su impresión cuando Patti Chapoy narró en una entrevista que Atala Sarmiento le tenía envidia a su cuñada, Jimena Pérez Lachoco subrayó que no se acuerda de eso, por lo que no le tomó la importancia de vida y escuchó las palabras de su esposo, Mi esposo Rafa me dijo, admiro que tienes una capa de neopreno, porque a mí todo se me resbala, soy capaz de ignorar los comentarios de quien sea, yo no sufro ni me acongojo, disfruto mi día a día y mi prioridad son mis hijos y mi esposo. Jimena Pérez Lachoco señaló que se concentra para estar siempre al pendiente de sus retoños, deseando que tengan enseñanzas importantes cada día y una de ellas es el aprecio por la familia. Fotografía, Instagram con información de TV Notas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía, Instagram con información de TV Notas, anímate a comentar.